¿Qué pasó, chatos? Bienvenidos a su espacio semanal de inform... Ah, no, no es semanal. Vamos a ver cada cuándo es. A su espacio mágico musical. Espacio, mágico musical de información. Mi nombre es Daniel Ortega y comencemos Chale Perky Company. Mis chatos, la actual pandemia me ha dejado pensando. No, dije yo. Ay, wey, pinche pandemia, sí está muy para goma. Pero bueno, la actual pandemia que estamos viviendo debido al coronavirus nos ha chingado toda la vida más cabrón que echa YouTube era todo internet. Todos. Todos los sectores se vieron afectados por la pandemia, pero hubo uno que ha sufrido más que muchos, no todos, pero a lo mejor sí muchos, el sector educativo. Y decimos que sufren porque las mamás tienen que estar aguantando sus bendiciones todo el pinche día. Es más, ya hasta son felices nomás con mandarlos a la tienda o sacarlos antes de la casa. De hecho, para que vean cómo está el pedo, nomás están jodiendo tanto los niños, están a jode y jode y jode los niños que les terminan poniendo mejor el Free Fire y todas esas cosas. Le dicen al hermano, hijo mío, ponle a tu hermanito el Carlos Dutti para que se pongan y se entretengan un ratito, hombre. Pues es que también hay una gente que está chingue chingue todo el día. No se crean, los queremos a los niños también. Pero justo como cuando sentías que no llegabas al trono luego de comerte unos tacos de suadero, la espera ha terminado. Ya que el ciclo escolar iniciará el próximo 24 de agosto, por lo que todas las mamás de México dijeron... Pero luego de enterarse de que todas las clases serán remotas, por lo menos durante el inicio de este ciclo escolar, es decir, van a ser en línea, ya que no existen las condiciones necesarias para regresar los niños a las aulas y por eso los niños van a estar desde casa viendo las clases, las mamás dijeron... Lo anterior fue informado por el secretario de Educación Pública del Gobierno Federal y profesor Utonio de la Vida Real, Esteban Moctezuma Barragán, durante la conferencia mañanera del presidente. Asimismo, el secretario explicó que a pesar de que se quiera volver a las clases presenciales, no hay las condiciones, mucho menos con las estrategias de la 4T frente a la pandemia. Por eso mejor desde casita. O sea, no lo dijo así, pero pues más o menos es lo que entendimos. Pero señoras, no se preocupen, sus muchachotes no le van a quitar los internets para que no esté ahí en Facebook todo el día y mandando piolines a las comadres, no, ni bendiciones, los niños no van a estar en internet viendo las clases. Ya que el presidente de México y abuelita Coco, versión superhéroe contra la corrupción Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo con cuatro televisoras mexicanas de las más grandes de México, Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios, para apoyar el inicio escolar, el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Ya que saca el pinche 2020. Es decir, el presidente de México, ese tan luchador, tan en contra del sistema, tan austero, él siempre con los pobres, siempre con la gente más pobre, AMLO, el líder de la 4T, el que tanto criticó a los opositores, el que tanto ha criticado a los fifís, pues ahora firmó un acuerdo con los más fifís para que se transmitan las clases. O sea, no hay tanto pedo a Televisa, digo TV Azteca, pues TV Azteca es su asesor, no hay tanto pedo a Imagen. Bueno, ahí está Ciro Gómez Leiva, tampoco Multimedios. Televisa, cabrón. O sea, si me explico la dimensión de las cosas, los que alguna vez fueron los enemigos de México, porque eran los pendidos de Televisa, como Salinas, los Salinas Pliego, Olegario Vázquez, Francisco Darío González o Emilio Azcárraga, fucking Emilio Azcárraga. Ahora ya están bendecidos por la mano santa del viejito de Macuspana y pues ya son hombres revolucionarios, ya son hombres en contra, que están con los pobres, que están con el pueblo, ya no son conservadores, ya son gente que apoya al pueblo. A lo que tu amigo el Chairo reaccionó así. Según AMLO, el hecho es histórico con el cual las empresas públicas y privadas se unen para ayudar durante la contingencia del COVID-19 como unos héroes del mañana, como unos luchadores pro futuro. Termino agradeciendo mucho el apoyo de los dueños de las concesiones, de las televisoras que están aquí representadas. Muchas gracias a Benjamín Salinas, a Emilio Azcárraga, a Francisco González, a Olegario Vázquez. Esto es histórico, porque estamos sumando esfuerzos, sumando voluntades. Miren, pero lo que el presidente realmente quiso decir con todo esto fue así. Termino agradeciendo a los dueños de las televisoras que antes eran fifís, pero que desde que les di mi bendición, mi bendición santa, porque nomás los santos, jeje, nacemos en Macurpana, ya no lo son. Ya no son fifís. Si nomás eso le hace falta a México pedirme la bendición. Y aquí se queda demostrado quién manda. Aquí jejientan hijos de su pinta. Por otro lado, las autoridades mexicanas reiteraron que en cuanto la pandemia vaya bajando de nivel y a medida que los estados vayan recuperando los colores verdes, o sea, vayan cambiando de verde en este semáforo de la pandemia, se podrá volver a las clases. De lo contrario, todos en casita y todas se caen en su casita a gusto viendo clases. Y la señora renegando, pero los niños en casita. Bueno, esto a menos de que a AMLO un día se le ocurra que ya, que los niños vuelvan a la calle, así como se le ocurrió abrir muchas cosas o salir de gira o decir que no vamos a ver el cubrebocas. Digo, porque no por nada somos el tercer país del mundo con más muertos, ¿no creen? Esto va a ser para que los papás tengan pretexto de ir a sus eventos. O tal vez lo que AMLO está esperando es que como todo lo que pasa en esta 4T, todos los que están aquí, el coronavirus se le acerque a pedirle la bendición y que lo perdonen por todo lo que le hizo a México. Y ya se habían visto por los mexicanos o sus mexicanos, como todos los que hagan de la mafia el poder y gracias a su toque mágico, ya no lo son. Si el video te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales y sobre todo seguirme en las mías. Pero más importante que eso, activar la campanita de notificaciones y suscríbete a este canal. Te pido por favor que también lo compartas en Facebook, en Twitter, en todos lados. Compártelo en todos lados. Hombre, si estás viendo esto en Facebook, pues también compártelo. Yo me despido, mis queridos chatos. Nos vemos a la próxima. Bye. ¿Sabes qué, carnal? Tengo ropa nueve. ¡Maldisto! ¡Estigmatizado! ¡Puchi caca!